Cadena 30, la televisión más abierta. Chavo, un total de 117 policías de Taxco han sido trasladados por la Policía Federal y el Ejército Mexicano a las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en Tlaxcala. Los uniformados permanecerán ocho semanas en el lugar, esto con el fin de acreditar que cuentan con las actitudes físicas, psicológicas y de confianza para estar dentro de la corporación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.